Voces de mi ciudad, con Hidriana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de mi Ciudad. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener a las personalidades que han aportado tanto a la sociedad ecuatoriana en esta área tan importante como es la comunicación. En este día tenemos el orgullo de hablar con el doctor Jaime Naranjo. Él es historiador de fútbol y estadista. Es miembro de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. Además, él es odontólogo y periodista. Doctor, qué gusto saludarle y gracias por aceptar esta invitación para Voces de mi Ciudad. ¿Podría comentarnos usted cómo fue este acercamiento hacia la comunicación y la radio? Buenos días. Muy buenos días. En primer término, pues, un reconocimiento, una gratitud de corazón por hacerme esta visita, por ponerme en contacto con la ciudadanía a la que tanto, tanto quiero y a la que trato, como siempre lo he hecho, de servir en la mejor forma. Claro que sí. Doctor, ¿cómo fue este acercamiento hacia la comunicación, específicamente hacia la radio? ¿Cómo se dio este inicio de su trayectoria en el periodismo ecuatoriano? La culminación de mis estudios secundarios en la ciudad de Cali, soy ecuatoriano, en la ciudad de Cali me gradué de bachiller y pude, en esa etapa, seguir de cerca el fútbol mejor del mundo, en la época del Dorado de Colombia. Luego vine a estudiar en la Universidad Central, en la Facu, en la Escuela de Odontología. Funcionaba en el sur, en el pleno centro, diríamos, junto a la Plaza de la Independencia, el local de la antigua universidad. Ahí terminé yo mis estudios de odontología en 1954. Me gradué en 1956, ejercí mi profesión de odontólogo. Yo tengo gratos recuerdos porque es la profesión que realmente me cimentó económicamente para organizar una familia y salir de adelante. Pero siempre tuve yo el deporte como una especial dedicación. Desde muy chico, desde joven luego, trataba de seguir yo todos los campeonatos de fútbol. Desde la época amateur, diríamos, desde 1940, 1949, esos campeonatos inolvidables. Y luego, desde 1957 hasta la presente, los torneos profesionales. Bueno, yo seguía de cerca, actividad futbolística particularmente. Y entonces, acá en Quito, yo sintonizaba los programas de Radio Metropolitana, que dirigía, pues, Carlos Rodríguez Coll. La oportunidad más grande de mi vida se vio cuando amigo de Carlos Rodríguez Coll, amigo de Blasco Muscoso, amigo de Alfonso Lazo, seguía yo estos programas. Y de pronto, el 24 de mayo de 1964, exactamente, se jugaba en Lima el torneo preolímpico de fútbol. Seguía yo a través de la radio, una radio que la conservo, el aparato, el asunto fue que el 24 de mayo de ese año, 64, se produjo ya en la antesala, el enfrentamiento entre Argentina y Perú. Se puso en ventaja Argentina. De pronto, se produjo un gol con el que empataba, igualaba el marcador Perú. Pero el árbitro no gritó por fuera de juego. Y hubo la invasión de la cancha por parte de un hincha que decían la bomba. Y a la bomba le siguieron otros aficionados para protestar por esa anulitación del gol. Pero el árbitro lo había señalado con la oportunidad de vida. Y el público entró a la cancha, reprimió a la policía esta incidencia. Y entonces hubo lanzamiento de gases. El público trató de salir, de evitar esa actitud de la policía, de reprimir con gases lacrimógenos, el hecho de que los aficionados protestaban. El público, despavorido, asustado, trató de salir del estadio y se encontró con las puertas cerradas. Al primer grupo de avisionados, siguió otro más, y otro más, y otro más. Y entonces allí, como no podían evacuar el estadio, salir del escenario, se produjo la tragedia. Más de 600 muertos. Yo escuchaba esta situación y, de pronto, cogí el teléfono desde mi casa y me contacté con Carlos Rodríguez Col, en Radio Metropolitana, que tenía sus estudios en la avenida Amazonas. Entonces yo le digo, Carlos, en Lima están realmente conmocionados. La ciudad está alterada por esta final del campeonato, en la que hubo una situación tremenda. y me escuchó Carlos y me dice, mira Jaime, ¿por qué no sales al aire con esta información que me estás proporcionando? Si te parece. Le dije, con todo gusto. Y entonces salió al aire mi voz. Narré, conté todo lo que había escuchado, y con lujo de detalles, Carlos me preguntaba, y de pronto ya terminó la intervención mía, me despedí, y culminando ya el programa, me llama Carlos Rodríguez y me dice, Jaime, me agrada decirte que la actuación tuya, tu participación, ha sido de mucho valor para los aficionados, para que los aficionados se enteren. ¿Por qué no me acompañas en el programa Música y Goles? Yo le dije, bueno, no sé si puede ser factible esto, a mí me agradaría, y allí fue la apertura de mi segunda profesión, porque yo seguía ejerciendo la odontología, un consultorio que tenía en la Plaza Victoria, y yo oportunamente le voy a hacer que usted mire cómo conservo yo ese recuerdo de mi pasado odontológico. Estuve 27 años ejercí la odontología, pero de pronto, y me refiero ya al año 1964, seguí yo en los programas diarios, porque Carlos me dijo pues que podía yo seguir en la radio metropolitana con mi colaboración, y así lo hice. Un año entero que iba a la radio, iba al estadio, comentábamos con Carlos, con el Alberto Proaño, después hubo la presencia de Alfredo Rodríguez Col, y también de Osvaldo, y seguí yo con mucho entusiasmo, iba yo, salía de mi actividad odontológica ya a las 6 de la tarde, me iba en bus a la radio metropolitana, y ahí continuaba. Pasó un año y en 1965 Alfonso Lazo Bermeo me llama al teléfono y me dice doctor Naranjo, en mi actividad de periodista deportivo veo que usted tiene una especial predilección por el deporte, particularmente por el fútbol, ¿qué le parece, le gustaría venir acá a Diario en Comercio para trabajar en el periódico? Le había dado yo ese gusto de ingresar a través de la radio en mi afición deportiva, la invitación de Alfonso Lazo, la CEPDEP de inmediato, y allí tuve yo ocasión de trabajar como integrante de la sección deportes del comercio, y algo más, me dijo ¿por qué no viene también a Radio Quito? y entonces ahí se produjo ya la separación de mi gran amigo Carlos Rodríguez Cole, que me había dado ese espaldarazo para ingresar al deporte, y entonces continué yo en Diario en Comercio y en Radio Quito. Doctor, este es el inicio suyo, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo usted en cambio ya ingresó y le dio importancia a los datos y a las estadísticas también? Porque si tomamos en cuenta, usted es el pionero de eso. Bueno, esto le he de reconocer públicamente y libro, así lo he señalado, Blasco Moscoso Cuesta me recibió con los brazos abiertos en Radio Quito y de esa manera, pues, yo daba rienda suelta a todo lo que yo veía y particularmente me gustó siempre la exactitud ver con números cómo se desarrollaba un partido de fútbol, un partido de básquet, entonces yo tomaba en cuenta los avances, los disparos al arco, las fallas, las faltas cometidas, los tiros de esquina, penales, etcétera, etcétera, y daba a conocer esto con la invitación que decía Blasco en el comentario y decía, bueno, y ahora vamos con los numeritos y ahí daba yo a conocer todos estos detalles que llevaba yo y los conservo yo estos buenos recuerdos y de ahí Blasco recibí yo un consejo me dijo mire Jaime en la actividad a la que usted se dedica trate siempre de ser original no imitar a nadie no imitar a nadie porque al final el que imita fracasa si a usted le gusta la actividad deportiva y la exactitud entonces continúe con esa especialidad suya y allí vino yo lo reconozco digo esa dedicación a fondo de mi parte y esto lo traduje yo en las páginas de comercio en los micrófonos de radio Quito siempre tenía yo estos datos que daba a conocer a la oficina y así lo he señalado así lo he hecho a través de tanto tiempo ejercí la odontología 27 años y ya después cuando el periodismo me exigió ya la dedicación completa tuvo que dolorosamente digo dejar la odontología y dedicarme ya por completo al periodismo doctor pero como usted conserva donde conserva las estadísticas los datos como usted fue también haciendo una especie de espacio para poner toda esta información que usted a lo largo del tiempo ha podido recabar yo le voy a hacer conocer en un momento más cuando si usted me acompaña a la biblioteca para mostrarle los las libretas que tenía yo y que conservo conservo desde la primera luego los cuadernos y los iba guardando y haciendo empastar y ya tomos los que iban enriqueciendo mi haber periodístico guardo yo todos esos apuntes y esas notas de una manera particular porque como se ahora en la presente la actividad deportiva es muy fácil con la computadora puede manejar usted como desee pero en esa época yo tenía para guiarme que hacerlo con esferográficos a colores entonces yo tenía el color amarillo el color verde el color rojo el azul el negro entonces con cada color yo le daba una distinción por ejemplo una un foul era rojo un una expulsión le ponía con verde un disparo al arco le ponía con azul un penal señalaba todo esto a base de colores y luego yo con esa orientación me ponía frente a la máquina en un diario de comercio pasaba todos sus datos se publicaban bien de una aceptación generosa por parte del público es una disciplina también la que usted realiza pero más o menos cuántos cuadernos o cuántos tomos tiene usted tomando en cuenta que empezó esto desde 1964 o desde qué año fue ya yo comencé digamos desde 1957 a guardar esos datos y entonces ya en el 64 los publicábamos ahí por ejemplo el señor Alfredo Pachel un incia de liga deportiva universitaria incia histórico también me daba sus puntos de vista sus consejos de esta manera pues cuando revisemos de ver cómo tengo yo esos tomos bien ordenados y por eso cuando al momento me preguntan o me piden alguna información pues listo estoy yo para revisar mi material archivado y darlo a conocer usted es el pionero de esta conservación se puede decir de este cuidado de los datos y estadísticas porque por ejemplo muchas otras personas por ejemplo hay dos periodistas deportivos por ejemplo que en el caso de Mauro Velásquez en el puerto principal ya fallecido él conservaba pero en cambio él solamente lo hacía de Guayaquil mientras que también usted en cambio es a escala nacional y a veces también a escala mundial sí a escala mundial y por eso es que con Mauro Velásquez él me me aconsejó diríamos para vincularme a la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol y entonces creo yo soy el único ecuatoriano que tiene esa vinculación desde el año 2002 de esa época pertenezco a la Federación Internacional ¿Qué requisitos se necesita para ingresar a esta Federación Internacional? Era que le digo para graduarme de odontólogo primero y de periodista después porque volví a la universidad para estudiar estudiar en la Escuela de Ciencias de la Información y también obtuvo el título de licenciado en la Universidad Central entonces el aspecto de entregar al público esa información pues lo realizaba en la forma más tratando de que fuera lo más completa en cuanto a lecturabilidad es decir que el público comprenda entienda y a este respecto quiero darle un detalle conservaba yo y tengo yo hasta la presente el registro escrito en máquina pero de las antiguas mire usted esta esta máquina esta máquina tiene 70 años 70 70 es la Olimpia Olimpia y funciona y en esta máquina continúo yo pasando diariamente los fines de semana todos los datos que usted a usted le voy a mostrar cómo lo hago entonces en esta máquina que es un recuerdo de mi madre cuando yo era estudiante de odontología ahí me regaló y mire usted que la conservo intacta porque me sirve esta máquina y la computadora son son sus grandes son sus grandes amigas en este momento la computadora y la máquina porque ahí puede usted plasmar todo lo que usted ve por ejemplo de la selección lo que ha ganado cuestiones así exactamente todo eso lo guardo yo y lo tengo yo debidamente registrado en tomos que son varios me tengo que contar porque desde esa época hasta la presente pues sigo haciéndolo con una disciplina pero disculpen en el término ejemplar porque yo termino un partido de fútbol y no dejo pasar el tiempo lo haré mañana lo haré posteriormente lo haré la próxima semana no en ese momento yo hago termina el partido por ejemplo terminó el partido de Liga Deportiva Universitaria y Macará la semana anterior culminado el partido y voy a mi cuaderno lo pongo en ese instante paso los datos de la máquina y estos están archivándose cuando culmino el campeonato junto esto y es la mejor guía que tengo esa es la disciplina es sí hay que dedicarse porque si no se dedica imposible hablemos de las emisoras por ejemplo de las radios que usted estuvo después Metropolitana Quito después Radio Quito Tarki cuéntenos lo de Tarki Tarki Radio Tarki allá fui también con primero con Pepe Granizo Pepe Granizo me invitó al programa de Radio Tarki y después Carlos Rodríguez también estuvo en Radio Tarki y yo estoy vinculado a la emisora y fuimos a Lima por ejemplo a las eliminatorias para el campeonato mundial 78 en Argentina ahí estuve yo con Carlos Rodríguez Col y también en otras eliminatorias estuve en Chile con Blasco con Alfonso Lazo no me perdía yo oportunidad de de ir primero como aficionado después ya como enviado de las de los diferentes medios de comunicación iba con una maquinita portátil es así llevaba yo al hotel escribía mi crónica guardaba en un sobre me pasaba por algún periódico sea usted de Santiago de Lima de Buenos Aires de Montevideo de Caracas de Bogotá y entonces a solicitar un par de fotografías me daban las fotografías metía en el sobre con la crónica que había escrito yo a máquina y a buscar alguna persona algún aficionado algún viajero para que entregara ese material a diario de comercio y llegaba el material en el sobre enviado y se publicaba en el diario entonces ahí era el trabajo no es cierto usted hacía para Radio Quito y también para el comercio y últimas noticias ya primero la vinculación era con el diario de comercio posteriormente me vinculé llegué a jefe de deportes del comercio después pasé a últimas noticias también fui jefe de deportes y hasta la jubilación me jubilé en la empresa del comercio y luego pues en la asociación de jubilados de comercio la que pertenecite en buena hora posteriormente me invitaron a vincularme a diario hoy también fui a diario hoy y estuve como jefe de deportes igual y en radio pues estuve ya le digo en Radio Tarqui estuve en Gran Colombia en Radio Radio Punto 83 por ejemplo usted estuvo en Radio Gran Colombia tomando en cuenta de que en esa radio había un montón de personalidades del relato deportivo podría comentarnos su paso por Radio Gran Colombia y también Punto 83 que es de su compadre Carlos Rodríguez Col sí es de una es un paso que vimos en Radio Gran Colombia estaba Pepe Calero estaba Luis Castro también fue Ega Villarroel Manuel Pavón y cuando Carlos adquirió la radio Punto 83 entonces un reencuentro y la satisfacción de que tenía yo un espacio lo hacía solo Carlos no intervenía él el director y confiaba plenamente en mi capacidad modesta aparte y allí también tuve ocasión de dar mi modesto concurso ¿y cómo fue su ingreso a la red? a Radio la red ya una vez retirado de diario hoy Alfonso Lazo Ayala hijo de Alfonso Lazo Bermeo me llamó para vincularme a esa emisora a Radio La Red en la que estuve más de 12 años hasta la terminación de mi contrato en Radio La Red igual que a los diferentes medios a los que estuve yo vinculado le guardo especial consideración admiración y gratitud usted ha conocido a los referentes de la de la radiodifusión ecuatoriana ha sido compañero y amigo tal es el caso del señor Carlos Rodríguez Coll ¿qué nos puede contar de él tomando en cuenta de que él dejó mucha huella en el relato deportivo quiteño y ecuatoriano? Sí Carlos Rodríguez Coll el hombre que televisa el fútbol el aficionado y los aficionados me contaba yo seguíamos tan de cerca esa particularidad ese estilo de narrar de dar a conocer al público de situar al aficionado prácticamente en la cancha esto lo admiraba el público y lo reconoce la gente aún hasta el día de hoy y los comentarios de Blasco Moscoso creo yo que son únicos y abañorados con mucho cariño y para redondear diríamos esta actitud esta dedicación de mi parte he hecho yo acopio de toda esa información para plasmar un libro sobre eso sobre eso hablemos sobre el señor Blasco Moscoso Cuesta usted tiene un libro que está publicado y sobre todo es escrito por usted porque él fue su amigo bueno aparte de esto el primer texto que escribí yo fue en las bodas de plata de Abna esta es la primera publicación después vino una otra invitación en compañía de cristiguillos periodistas en la biblioteca del fútbol ecuatoriano también estuve vinculado yo con fue coautor con Fernando Carrion Fernando Carrion me invitó y hicimos posteriormente escribí un libro sobre el básquetbol mi otra especialidad que es el básquetbol en el Ecuador y el mundo y Blasco Moscoso Cuesta con el que dialogaba yo pero que le digo diariamente porque se retiró del periodismo Blasco pero mira como gerente de Casa Paz él me llamaba al teléfono o yo le llamaba al teléfono y largas conversaciones teníamos con Blasco el proyecto de escribir un libro no pudo ser pero entonces yo después de la desaparición de Blasco dije tengo que hacer esa obra y lo que habíamos ideado con Blasco lo traslujo a esta publicación Blasco Moscoso Cuesta sus tres pasiones ¿Cuáles son las tres pasiones de Blasco Moscoso Cuesta? El club crack el crack la digamos el seno de la quitenidad del chiste fino de la gracia de la sal quiteña esta es la una pasión la otra pasión de Blasco el fútbol adoraba y creo que desde el cielo sigue adorando el fútbol y el periodismo porque fue Blasco uno de los fundadores de la asociación de periodistas deportivos de Piscincia estas son las tres pasiones y como otro amigo otro dilecto amigo y colega Jorge Ribaneira le pedí yo para hacer este otro libro Soflaquito del básquetbol al periodismo también es una obra que muy difundida muy difundida y para culminar diríamos esta serie le digo que Raúl Cruz Molina periodista muy destacado me invitó y el próximo mes va a a circular este libro la portada está aquí Arena Atahualpa Arena Atahualpa 70 años de esta del escenario de la del estadio olímpico del Batán este libro va a circular el próximo mes repito en la conmemoración de este primer escenario deportivo de la capital y la cuna de la selección del Ecuador claro la cuna de la selección del Ecuador aunque en un inicio desde que decían que el estadio olímpico Atahualpa era muy lejos si no pues cuando se inauguró hace 70 años y esto lo podrá el lector constatar revisando el libro reitero circulará el próximo mes en los 70 años del estadio Atahualpa en esa época para la inauguración había que trasladarse en bus o colectivo desde la plaza de Santo Domingo hasta el norte de la capital allá lejos como quien dice al norte en el sector del Batán entonces decían que va ese estadio a llenar ese está es para que hagamos un viaje para poder ir al estadio costaba me parece que eran 50 centavos de transporte en en bus y luego de la inauguración solemne porque hay que recordarlo con fluición con cariño este hecho de que Quito tenía por vez primera un estadio y como nació la idea esto está narrado en el libro que va a circular el hecho es que le cuento en 1945 en 1945 hubo un campeonato nacional de fútbol amateur en Cuenca ganó la selección de Pichincha conquistó el título y el presidente de la delegación de ese grupo valioso de deportistas que le cuento Zurita en el arco Bermeo y Angulo en la defensa Torres Garnica y Mejía en la línea media Montenegro Garnica César Gavilanes Acevedo y Pozo en la delantera ese equipo conquistó el título de campeón nacional y entonces el presidente de la delegación Jorge Mantilla Ortega director del comercio posteriormente se acercó a la alcaldía al retorno de la delegación y entonces a don Jacinto Jujún Encamaño le hizo conocer y le dijo este trofeo que ha ganado Pichincha que lo deposito en sus manos pero a cambio le hago el pedido que el municipio de Quito le dé un estadio el estadio que se merece la capital de los ecuatorianos y les dio el estadio y en el año 51 se inauguró el estadio Olímpico Municipal del Batá así es y al inicio era Municipal después ya perteneció a ABNA así es ¿no? No a concentración deportiva de Pichincha y ahora hablemos ya que estamos hablando también del estadio de sus amigos del señor Alfonso Lazo Bermeo usted también debe haber trabajado con él con él a Blasco Moscoso a sus herederos Alfonso Lazo a sus herederos en el libro este de Plaza Tahualpa 70 años del Templo del Fútbol va consta una sección especial en la que están esas tres personas Carlos Rodríguez Alfonso Lazo Blasco Moscoso y también Carlos Machado están los datos referentes a él escritos por Raúl Cusmo Lenta Ah ya usted también perteneció a la época del señor Carlos Efraín Machado con Carlos Machado bueno él era futbolista del del crack y del España y del Politécnico y también tuve ocasión de volcar mi otra pasión el tango en la radio de Carlos Machado la nueva emisión central y ahí teníamos el programa La Esquina del Tango el programa que lo lo guardo muy dentro de mi corazón y cómo fue ese programa La Esquina del Tango tomando en cuenta a usted le gustaba Carlos Gardel cómo eran las grandes voces de Argentina y Uruguay tengo tengo esa pasión por la música ciudadana y guardo como ya le haré conocer a usted en esta ocasión guardo una biblioteca de la música del tango porque yo siempre admiré a Carlos Gardel con una semilla diríamos que sembró en mí un tío tío Emilio Emilio Naranjo él era un apasionado por Gardel y tenía una vitrola que se daba cuerda a mano y los discos de carbón entonces yo salía del colegio en Cali en el colegio San Luis Gonzaga y las tardes iba yo al almacén una importante sastelería sastelería ecuatoriana en Cali entonces yo escuchaba ahí la música del tango en la voz de Carlos Gardel donde se le tiene en Colombia adoración al solzar criollo porque allí falleció trágicamente en 1935 y usted hizo una investigación de Carlos Gardel donde mismo nació en Argentina en Uruguay o en Francia bueno esa es la polémica él para mí nació en Francia pero los uruguayos dicen que nació en Tacuadembo y lo que sí es un hecho es que Carlos Gardel se nacionalizó pidió la nacionalidad argentina o sea él pidió la nacionalización él nunca nunca dejó de señalar pues que doña Berta la mamá francesa le llevó a a Gardel de Francia a a la Argentina y allí se hizo se hizo artista y sembró esa música que todos todos en el mundo la seguimos con mucho interés con mucho amor con mucha afición y cuáles son los temas que le gusta de Carlos Gardel solamente le gustan las interpretaciones de Carlos Gardel o hay otros cantantes e intérpretes más todos en mi discoteca del tango sigo a Susy Leiva por ejemplo sigo a Homero Manzi a todos los intérpretes compositores de la música ciudadana entonces pero cuál sería su tema el tango que a usted más le gusta bueno digamos derecho viejo cuartito azul la cumparsita en fin tantos y tantos temas que yo cuando estoy en mi biblioteca trabajando en las estadísticas del fútbol pongo la música de tango y la escucho con deleite con satisfacción y cariño y cuál es el equipo de sus amores usted me ha hablado que el fútbol le gusta que el básquet le gusta yo recuerdo que el básquetbol en la década de los 60 70 80 era muy cotizado aquí jugaban en el coliseo Julio César Hidalgo había equipos como por ejemplo recuerdo Huesco y otros equipos pero qué pasó San Pedro Pascual ¿qué pasó? Liga Lasalle lastimosamente el básquetbol se vino a menos diríamos la provincia que mantuvo por muchísimos años desde 1940 hasta 1993 mantuvo la hegemonía se vino a menos en Guayas que se enorgullecían de tener el mejor básquet del país y así era por mucho tiempo se descuidó y al momento ya el básquetbol ha pasado a ser un deporte postergado olvidado diríamos pero nosotros los que seguimos como interés siempre ignoramos esa época dorada del básquetbol pero hincha de qué equipo es de fútbol por ejemplo bueno en lo más profundo de mi corazón está un equipo ¿cuál es? Deportivo Cali el Deportivo Cali es que usted vivía allá por su papá vivía allí mucho tiempo y Deportivo Cali en la época de Mochiola de Españolo de Tucker de Tanquer Ruiz de Emilio Reuben y en el Dorado pues esas formaciones estelares que yo me las guardo de memoria porque a Dios gracias Dios me mantiene con esa cualidad tengo una excelente memoria pero contemos también a nuestros amigos oyentes y televidentes que era el Dorado porque es importante también este término en Colombia Colombia tuvo un hecho trágico el 9 de abril de 1948 donde fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán se desató la violencia y para contrarrestar esa violencia pues los políticos los dirigentes se decidieron por el fútbol y a los equipos que en 1947 iniciaron esa competencia fútbolística se le dotó de refuerzos enormes y aprovechando la situación de que en Argentina se había producido un abandono de los dirigentes y no respaldo a sus peticiones económicas hizo que los mejores futbolistas de Argentina Adolfo Bodernera primero que luego fue en busca de Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stefano esos tres jugadores fueron el inicio de la época del Dorado fueron a Bogotá a millonarios y Santa Fe el rival también se decidió por otros argentinos estuvo Peruca Pontone Real Chamorro Martínez Miotti Deportivo Cali a los jugadores que he señalado ya se unió pues Feliciani Rodríguez Ferreira estaba el Colorado Iudice después fueron los peruanos Valeriano López Guillermo Barrabardillo y los equipos de las otras ciudades de usted de Manizales de Medellín de Cúcuta de Uncuramanga también se rebosaron con jugadores que iban sin pase no costaba no les costaba el pase porque eran pirateados diríamos llevados a Colombia y con buenos sueldos esto duró hasta 1954 en que el pacto de Lima dijo basta y poner las cosas en orden cuéntenos pero de aquí de un equipo nacional hincha de cuáles y por qué usted viajó a Colombia bueno yo viajé porque a Colombia porque mi padre médico fue a hacer su profesión allá radicarse allá y él falleció él murió en Colombia y el mayor humadero era que fuera yo también con un hermano mío ejercié la profesión allá en Colombia pero ya las cosas no se vieron así el amor lo picoteó como dicen y me quedé en el Ecuador hablemos sobre algo usted se llevaba muy bien con el señor Carlos Rodríguez Col usted escribió algo con él él le dictó alguna cosa tal vez en esa máquina que está ahí en esa máquina justamente en esta máquina se escribió el libro goles y recuerdos como como fue cuéntenos como él se iba inspirando bueno y en este paréntesis un saludo para Elizabeth Rodríguez es contemporánea de una hija mía y Carlitos Manuel el primogénito bueno después de conocernos con Carlos Rodríguez de vincularme yo a Radio Metropolitana le dije yo ¿por qué no escribes un libro Carlos? entonces él iba a mi domicilio por allá en la sur de la ciudad en la Plaza Victoria y en esta máquina él me dictaba las notas las crónicas que poco a poco enriquecían el libro goles y recuerdos allí nació el libro de Carlos Rodríguez y cómo él se inspiraba él iba le iba diciendo cómo era él iba a visitarme nos reuníamos en la noche después de su programa del programa íbamos él me dictaba y yo escribía como tenía pues yo dedicación por el deporte le sugería algunos temas él me consultaba algún hecho algún dato algún personaje algún deportista y de esa manera pues subiendo el libro ¿y cuánto tiempo se demoró? ese libro por lo menos un año y tengo yo en la biblioteca mía tengo el libro de Carlos Rodríguez entonces ahí para que nos permita hacer una fotito sí, sí, sí claro y tengo también el otro libro Carta a mi hijo Carta a mi hijo pero ese ya es la tristeza personificada porque es dedicado a Carlos Manuel en su prematura desaparición ese libro ahí usted no colaboró no, no, no no, no él lo escribió como sería digo la dedicación de Carlos la pasión que él sintió el dolor que experimentó por la pérdida de su hijo que le hizo escribir cartas a mi hijo doctor una consulta usted dice que usted estaba en Cali pero el amor le hizo regresar acá al Ecuador ¿cómo fue? conocí a mi esposa actual conocí a mi esposa y yo iba a pasar las vacaciones en Cali después de los estudios en la escuela de odontología que luego fue facultad entonces conocí a mi señora a mi novia entonces allí terminó todo el asunto de proyectos porque yo también tenía la idea de volver a Colombia para crecer en Cali la profesión pero ya Dios no lo quiso así me quedé en el Ecuador y formé un hogar que lo conservo lo mantengo con mucho cariño a través del tiempo ¿y cómo le ha ido? ¿cómo usted se siente por ejemplo de ser un referente a usted en la Unión Nacional de Periodistas en la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha siempre le tienen como un referente le tienen mucha consideración por la trayectoria que usted ha dado y el aporte también que ha dado a la comunicación bueno en la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha fue dos veces tesorero llegué a ser presidente también en 1968 en la Unión de Nacional de Periodistas dos veces tesorero eso diríamos por la bondad de los compañeros que me han visto en mi dedicación honradez y afecto por el periodismo que es mi otra profesión ¿qué significa para usted ser periodista? claro que su profesión su primera profesión es ser odontólogo pero sin embargo después usted estudió en la Escuela de Ciencias de la Información su esposa también lo hizo ¿qué significa para usted ser periodista? ser periodista es formar parte de la comunidad y traducir para los demás todo lo que piensa siente o es de su agrado en el aspecto deportivo para dar ese descanso ese relax ese paréntesis al duro trabajador a la persona dedicada a su profesión y a través del fútbol dar un descanso diríamos a esa predilección y seguir con interés todo lo que tiene que ver con un equipo con una escuadra con una selección doctor se siente satisfecho del camino recorrido como se siente usted yo creo que lo que he deseado lo que quise siempre lo alcancé lo logré como odontólogo como periodista como ciudadano como padre de familia todo lo que me propuse lo alcancé eso a dios doy gracias tiene algo que hacer algo más que cumplir yo creo que ya la tarea está cumplida pero hecho tal vez curioso pese al tiempo transcurrido yo no he dejado un solo día dedicarme al periodismo deportivo hoy por ejemplo hoy en horas de la noche seguiré el partido entre técnico universitario y AUCAS partido del campeonato nacional el próximo la próxima semana seguiré el partido de la selección en Charlotte cuando va a enfrentarse Ecuador a México en partido amistoso en el mes de noviembre tendremos ya la continuación de las eliminatorias ojalá a Ecuador le vaya bien y logre la clasificación para ello que es lo que tiene que ser Ecuador la próxima el próximo compromiso acá en el estadio de Liga en el estadio Rodrigo Paz ganarle a Venezuela ir en pos de un buen resultado en Santiago de Chile luego ver la posibilidad de ganar puntos aquí frente a Argentina y a Brasil ¿por qué no? ya lo ha hecho Ecuador ¿por qué no lograrlo una vez más y estar en un nuevo campeonato nacional y lo seguirá notando con esferos de colores o ya la hace en la computadora? ya ahora con la computadora pero también me sirven los colores doctor queremos agradecerle por esta entrevista sobre todo por habernos dedicado su tiempo para darnos a conocer su trayectoria y el aporte que usted ha dado a la comunicación ecuatoriana a usted yo repito mi reconocimiento mi gratitud por haberse fijado en mi persona para darme esta satisfacción de continuar ligado o en contacto con mis compañeros de la visión con los ciudadanos del ecuador país al que tanto y tanto queremos muchas gracias muchas gracias a usted doctor por habernos acompañado en este día a usted me dieron mi gratitud y para despedirme debo seguirle a que a esta altura de la vida los mayores ya no contamos los años la edad sino no decimos cumpleaños ya no cumplimos por años sino por décadas muchas gracias doctor en este día hemos dialogado con el doctor Jaime Naranjo él es historiador de fútbol y estadístico miembro de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol además es odontólogo y periodista con ustedes amigos oyentes y televidentes estaremos nuevamente en otro Voces de Mi Ciudad que tengan un excelente resto de día Voces de Mi Ciudad con Liliana Cervantes Lima